¡No! Segura 6. Segura 6. Segura 6. Eco, alfa, 0i, alfa. Yankee, cuavern. Segura, segura 6. Segura, segura 6. Eco, alfa, 0i, alfa. Yankee, cuavern. He's nu 20 deboven 9. En dat is dus op een binnen antenna. Ahora es S3. Ahora es S0. Esto puede ser malo. No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.